Este Demo Day ha sido súper importante para nosotros. Más de 200 mentores han venido a apoyar a las startups. Ha sido súper emocionante, como cada Demo Day. Y hoy vimos realmente una demanda, un interés espectacular. Ha estado increíble, ha sido una noche fantástica. Después de tres años, vemos cómo la industria financiera ha ido evolucionando. Estamos muy emocionados con este batch. Creo que nunca había estado en un lugar donde se reuniera tanta gente tan relevante, especialmente para nosotros en esta etapa de nuestra empresa. Espero primero en lo personal de ver a más y más mujeres. Hoy vimos a cuatro mujeres emprendedoras. La emoción es grande porque nos ha tocado vivir con ellos esos tres meses del programa de todas las mejores y los buenos resultados que están teniendo. El talento es esencial aquí. Nosotros no podríamos hacer nada sin ellos. Realmente representa un beneficio para millones de habitantes en América Latina. Gracias. Gracias.